de la primera presidencia que se llama la evolución del hombre. Bueno, en inglés se llama el origen del hombre. El origen del hombre. El origen del hombre. Y aquí César, antes de que Pepe nos hable sobre el contenido, esta declaración de la primera presidencia fue en 1909, Pepe? Así es, 1909. En esta época, y me gustaría aquí César que nos dieras un contexto histórico de lo que estaba sucediendo en la iglesia entre los debates que se sostenían entre Joseph F., Heber G. Grant, y otros, se me va el nombre, el de Tarmash, y otros grandes pensadores científicos y además apóstoles o autoridades generales de la iglesia, que había un debate sobre precisamente cuál era el origen del hombre, y algunos eran evolucionistas, y otros no. Que creo que es el caso de Joseph F. Entonces, si nos das este contexto, César, sobre lo que estaba sucediendo en la iglesia en esta época, y ahorita Pepe nos hablará sobre el contenido mismo de esta declaración. ¿Cómo ven? Va, pero hay que tomarlo con madurez, ¿no? Primero, queremos entender lo que es un profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque hace rato hablábamos de que a veces nos encajonamos y queremos que todo entre en una definición, y que todo funciona de acuerdo a esa definición, y no necesariamente lo que funciona en un contexto va a funcionar en otro. José Smith lo explicó muy bien, dice, en un momento, si mal no recuerdo, Pepe, dime si tienes un poco más presente esto, José Smith como que aclaró, yo no soy profeta las 24 horas, o sea, refiriéndose a que él no era un adivino que sabía todas las cosas. Y en ese contexto, un profeta es un ser humano como nosotros, y pensemoslo como padres. Y fíjate que solamente rápido, en nuestra iglesia, creo que somos la única iglesia en la que hablamos acerca de la falabilidad o la infalabilidad de un profeta. O sea, o más bien, de que no creemos de que siempre son a personas adivinas, o que ven el futuro, o que te hablan cosas. Entonces, creo que otra vez, volviendo a la parte peculiar de nuestra doctrina y nuestra creencia, creo que somos los únicos que podemos establecer, y muchos críticos dirían, tratamos de justificar cuando un profeta se equivoca, o digo, se equivoca, o da algo de su propia cosecha, dijéramos en México, cuando dice algo de su propio entendimiento. Entonces, eso sí, creo que nosotros somos los únicos que lo tenemos bien claro, y ya sea que es por justificación, o porque no nos queda de otra, para tratar de entender lo que un profeta ha dicho. Perdón por el paréntesis, pero sí, sí se comprende, pero somos los únicos, creo César. Creo que en todos los demás lados, cuando se habla de un profeta, dicen no debería tener error. Y justamente esta definición que usamos es la que se ajusta más a las escrituras. Recordemos a un Jonás que se le negó al Señor a ir a cumplir sus mandamientos, a un Pedro que se fue violento y cortó una oreja. Hablamos de un leí que murmuró contra el Señor. Hablamos de profetas palibles, profetas que mostraban su humanidad. Y ese punto es clave porque el viaje del profeta es el viaje de nosotros. El viaje de error, ensayo, prueba, mejora, ¿no? De arrepentimiento. Si el profeta no tuviera necesidad de arrepentir, si no tuviera errores, entonces nos descalifica al resto de la humanidad de ser exaltados. Entonces, justamente cuando Moroni dice, y bueno, y Mormón, ¿no? Si hayan errores en esto, agradezcan, ¿no? Porque se les muestran nuestros errores. Y justamente ese es el sentido de gratitud que nos despierta. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque partamos de que el hecho de que un profeta se equivoque o dé su opinión y no sea acertada, no significa que es un profeta falso. Partimos de esto y nos quitamos la mitad del problema de encima. ¿Qué estaba ocurriendo en esta época? Que justamente, y aquí nos dice Pepe Mercado, había dos bloques en la iglesia que no se ponían de acuerdo y el élder Joseph F. Smith era uno que estaba en contra de los términos de ciencia. Aquí, lo explicó muy bien Pepe, teníamos dos bandos. Uno, donde estaba B.H. Roberts. B.H. Roberts fue un hermano que tuvo bastante pensamiento crítico, científico, hizo libros, este, para defender la iglesia. Hizo, compendió historia de la iglesia también, bastante ampliamente. Y B.H. Roberts introdujo un término que a muchos les hizo ruido, que era el de pre-adamitas. Él decía, bueno, hubo una evolución, una evolución del hombre. Hubo personas que eran pre-adamitas, que no eran considerados propiamente todavía hijos de Adán. Y llega un punto en que se transiciona hacia la humanidad. Esto obviamente, recordemos, 1909, el videro, en cuanto religioso, el videro, en cuanto pelea entre ciencia y religión. Y, pues, este, la gente tomó postura. Y la gente asumió, si la evolución existe, Dios no existe. Ese era el discurso. Y tenías que escoger entre A o B. No había un término conciliatorio. Entonces, entre ese contexto social, se arma este debate de existió la evolución, existieron los pre-adamitas, o todo fue creado, así este, no recuerdo la palabrita en latín, pero de la nada, pues. Ex nihilo. Ándale, ex nihilo. Ahora, esto nos abre otro debate que hoy existe dentro y fuera de las iglesias cristianas, la edad de la Tierra. Porque si hubo evolución, pues, obviamente la Tierra tiene los miles de millones de años que se tiene con pruebas geológicas. El universo más o menos tiene 13 mil millones de años. Y aparte, pues, bueno, podría ya entrar el concepto de pre-adamitas, ¿no?, que estaba exponiendo Roberts. Sin embargo, había otra corriente que decía, no, la Tierra debe tener, son los sellos, las dispensaciones, seis mil años más o menos, y desde su creación en el Jardín de Edén hasta el día de hoy. Y entonces, de ese lado, estaba jalando Joseph F. Smith. Total que para no hacer el cuento largo, B. H. Roberts presentaba muy buenos argumentos, Joseph F. Smith también presentaba argumentos y nos quedamos en, ¿saben qué? Pues no vamos a tomar postura. Sin embargo, este debate sí tuvo un peso en el hecho de que fuera Joseph F. Smith, quien fue profeta, que tomara la postura creacionista de los seis mil años y esto. ¿Por qué? Porque se fue arrastrando y en la iglesia históricamente hubo dos corrientes y dos corrientes que eran pasivo-agresivas una con otra. En BYU, por ejemplo, es una universidad, es científica, ¿no? Tuvimos representación ahí de muchos investigadores, pues que decían, mira, es que las piedras, el carbono 14, por muy mal, digamos, que está el carbono 14 en la mente de muchos que dicen que es un método muy falible, pero aún así, por mucho margen de error, nos dan ciertos datos que nos hacen pensar que la tierra es muy vieja. Y del otro lado están los hermanos que decían, no, es que no puede ser así, porque si hay evolución, Dios no existe. Siguen con este concepto, ¿no? De que no puede haber un intermedio. Avanza la historia de la iglesia. Llegan personajes como Henry Ehring, papá de Henry Ehring. Henry Ehring trabaja en la química. Él gana un premio Nobel que se lo niegan por ser miembro de la iglesia, junto con Polanyi, su colega judío. Henry Ehring se codeaba con Einstein, hacían bromas en Massachusetts, me parece. Coincidieron. Trabajó con Millican, el de la gota de Millican. Y Henry Ehring creía, justamente, pues que la tierra era vieja. Pero cuando se acercaba al profeta, pues el profeta le decía, a ver, Henry, demuéstrame que la tierra tiene 6.000 años. O sea, lo retaba a probar lo contrario. Y Henry sí hizo algunas cosas como para decir, bueno, si tuviera 6.000 años puede que hayan pasado esos procesos químicos, que bla, bla, bla. Pero aún así estaban estas dos corrientes. Encima de esto, si nosotros vamos al manual del Antiguo Testamento de Instituto, el vigente, vamos a encontrar que se ataca a la evolución, y se cuestiona la evolución. Muchas partes vienen tomadas de ideas adventistas, que ellos estaban empecinados en la idea de los 6.000 años. Entonces, ¿qué quiero decir? En los manuales, los hermanos veían una cosa, comenzaron como a desestimar los estudios de B.Y.U. como casi ateos, y se tuvo esta dicotomía, ¿no? Se tuvo esta dicotomía, la iglesia dijo, bueno, realmente no hay una revelación al respecto, nos quedamos en terreno neutro, pero sí quedó esta, como esa parte dividida. Hasta el día de hoy, podemos pararnos en un corum de élderes, y unos nos sentimos muy cómodos decir, no, pues la evolución existe como tal, y otros dicen, no, 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 tú eres el diablo, ¿no? Entonces sigue como este pensamiento dividido, ¿no? Y hay una tercera, perdón, hay una tercera posibilidad, como suele suceder en muchas ocasiones, ¿no? Y esta es que sí tenga esta tierra miles de millones de años, como lo sugiere la ciencia, pero que no hayan estado nuestro grupo de humanos, es decir, que nuestro grupo de humanos sí parta de Adán y Eva de hace 6.000 años, no sé si me explico. Sí, 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 y de hecho las escrituras y la historia cuadran bastante bien, ¿por qué? Porque si nos vamos a las civilizaciones Sumeria, Acadia, Babilónica, hablamos del Israel, realmente estamos hablando de 4.000 antes de Cristo, como estos orígenes de la historia humana. Si hablamos de 4.000 antes de Cristo y 2.000 después de Cristo, estamos muy bien en tiempos y estamos muy bien en cómo se contó la historia. Entonces, personalmente yo entiendo que las escrituras se refieren a nuestros 6.000 años de existencia como historia humana. Sí, que no significa que no haya habido otros grupos o otros habitantes en esta misma tierra en otra época hace miles o millones o miles de millones de años. Y fíjate que solamente con eso, o sea, me transporta un poquito al libro de Mormón y la creencia que todos hemos o crecimos tal vez y que se ha aclarado en este tiempo donde se pensaba y creo que hasta se llegó a enseñar de que cuando leí Llega a las Américas no había absolutamente nadie. Entonces, o sea, pensándolo desde todo este, de todas estas premisas y de todas estas conclusiones y lo que sabemos, José Smith traduciendo un registro así donde él dijo, oye, yo nunca dije que fueron los primeros, yo dije que llegaron y poblaron esa parte de las Américas, tiene mucho sentido aún. Y otra vez, y hemos hablado, o yo los he escuchado de ustedes, de que el libro de Mormón es hasta una, una, un, un, perdón, footprint, ¿cómo se dice en español? Es un plano o es una, ¿eh? ¿Como una huella o algo así? Sí, no, 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 es como, es más que nada como un plano o es una, es un diagrama de lo que ha pasado en todo el mundo. Entonces, o sea, y eso yo estoy tal vez aventurándome a decir o hablar de lo divino que es el libro de Mormón, pero con esto que estamos hablando de los predamitas, sumerios y demás, estamos hablando, ¿saben qué? El jardín de Edén, y otra vez, es una deducción, hermanos, no es doctrina, pero el jardín de Edén fue un pedacito en un lugar de este mundo y de ahí parte nuestra medición de humanidad, como lo acabas de decir, sin pelearnos con la parte de que la, de que la tierra haya tenido o tenga tantos millones de años. Entonces, es muy interesante. O sea, solamente lo quise traer a las Américas porque el libro de Mormón también habla acerca de algo muy similar. Ahora, aquí hay algo importante, porque seguramente los hermanos más conservadores nos van a decir, hermanos, están abusando de las deducciones, pero lo hemos hecho siempre. Y usé un ejemplo, estudiándolo en Sígueme con mi hija, de nueve años, que me hace preguntas bien intensas, y me dice, oye, pero en historia veo que los aztecas y esto, y como que no cuadra. Justamente hablábamos de eso, de que ya había más habitantes, ¿no?, en las Américas. Y le hice el ejemplo, a ver, hija, escríbeme cómo te fue en la escuela hoy. Y me va a comentar, no, pues hoy estuve con mi amiga Amanda y la maestra nos dejó que hiciéramos esta tarea y me regaló un dulce. Me fue muy bien. Digo, ahora léelo y dime, si hubiera alguien que no sabe lo que es una escuela, no conoce nuestro país, no conoce nada, y lee esto, ¿cuántas personas verían tu historia? No, pues imaginaría que en el salón habíamos tres personas, Amanda, yo y la maestra. Se acabó. Nos iba a imaginar que era una escuela de 400 alumnos, con seis salones, seis grados, un maestro por salón, porque toda esa parte la estás obviando, ¿no? Tú la entiendes, entiendes tu concepto, y a veces nosotros abusamos también de imaginarnos cosas. Abusamos, a lo mejor, cuando leemos la historia del Jardín de Edén, de inferir que todo fue solo el Jardín de Edén. Abusamos del Libro de Mormón, de inferir que todo era solamente la familia de Leí, y ya. Y no había nada alrededor. Pero es exactamente como nosotros redactamos. Nosotros redactamos a lo relevante, lo encerramos. Y el ejemplo de mi hija fue perfecto, porque ella escribió sobre tres personas nada más, cuando en su escuela hay 400. Entonces, también, o sea, esa inferencia que hacemos, porque nuestra mente trata de resumir, ha sido un caldo de cultivo del conflicto, porque llegamos a decir, pues es que si hay evolución y hay más historia de la Tierra, no existe Dios. Y pues eso nunca se dijo. Nunca las escritoras fueron limitativas a que están circunscritas, pues en una historia más compleja. No sé si me expliqué. Sí, sí te explicaste, César. Ahora, en este contexto histórico que estabas brindando, César, entonces hay esta dicotomía de posiciones entre los evolucionistas y los que iban al Génesis tal cual, ¿no? Entre ellos estaba Joseph F., y aquí entonces es donde viene esta declaración inicial que hace la iglesia en 1909. Este contenido que se llama El origen del hombre, básicamente, ¿qué es lo que encierra, Pepe? Pues básicamente es Joseph Ellinger Smith tratando de especificar la posición de la iglesia en ese tiempo. Y cuando digo ese tiempo, es porque ahorita la posición ha cambiado radicalmente. O sea, ahorita dice, nosotros ni para allá ni para acá, nosotros solamente sabemos que hay un Dios, que somos hijos de él, y las cosas van a ser reveladas en algún otro tiempo. Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando todo esto se hace en estas dos declaraciones, la cual se llama El origen del hombre, que es una declaración de la primera presidencia, y lo podemos poner en esas declaraciones universales que la iglesia ha hecho, se llama El origen del hombre, la siguiente fue en 1916, que se llama El padre y el hijo, una exposición doctrinal de la primera presidencia y del cuórum de los doce. Entonces, aquí de hecho, en la de 1916, hablan un poquito más de la autoridad que ellos tienen al escribir esta declaración. Pero la declaración de 1909 dice, en 1909, la primera presidencia emitió una declaración oficial titulada El origen del hombre, que abordaba el tema de la evolución biológica. En medio de una discusión sobre la verdad literal de que el hombre fue creado a imagen de Dios, aparece la siguiente declaración. Y en esta ocasión solamente, aquí en el estudio de BYU, solamente hacen mención a esta declaración porque regresamos al tema inicial de Jesucristo como nuestro hermano mayor. Aquí fue la primera presidencia quien dice y quien declara. El padre de Jesús es también nuestro padre. Jesús mismo enseñó esta verdad cuando instruyó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús, sin embargo, es el primogénito entre todos los hijos de Dios, el primogénito en el espíritu y el unigénito en la carne. Él es nuestro hermano mayor y nosotros como él somos a imagen de Dios. Todos los hombres y mujeres son a semejanza del padre y la madre universales y son literalmente hijos e hijas de la deidad. Entonces, ellos utilizan también esta inferencia o esta deducción en 1909 como declaración oficial de la iglesia diciendo Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y nosotros como él somos a imagen de Dios. Entonces, no quiero decir que nos ponen en una misma, en un mismo plano, pero sí declaran ellos de que al ser creados hijos o imagen a imagen de Dios, pues realmente somos hermanos de Jesucristo. Somos hermanos menores por el hecho de que él es el primogénito de los espíritus en espíritu y el unigénito en la carne. Entonces, ahí está esa declaración en este debate de si existía o si la evolución pasó o si solamente fue el relato de Génesis. Entonces, pero es una declaración oficial donde se utiliza este término o esta frase de hermano mayor. Oye, Pepe, una pregunta. Y en este sentido, tú hablabas del primogénito hace un momento como desde dos puntos de vista, ¿no? En este caso ellos lo mencionan y no sé si hay una diferencia en el término en inglés o en español o si se puede entender diferente porque si lo traduce literalmente pareciera que dice, o sea, si no conociéramos la palabra primogénito y lo tradujéramos literal, sería el primer nacido. Y en este caso está diciendo es el primer nacido espiritual de Dios. Eso nos daría a entender que realmente entre todos los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, sí es el primero y por lo tanto concluiríamos que sí es el mayor de nuestros hermanos. Y de ahí venía mi pregunta que le hacía a Chava hace rato, porque, o sea, realmente firstborn, que es el primer nacido primogénito, viene de esa posición que te da haber sido la primera inteligencia, etcétera, como lo hemos hablado. Pero de ahí viene toda la premisa de mi pregunta y de mis comentarios. Él fue el primero de acuerdo a lo que se sabe o de acuerdo a lo que los profetas, y otra vez, estaban hablando como profetas, estaban hablando solamente para reclutar la parte de la evolución. Bueno, la declaración está allí, pero él dice es el primero de los espíritus, hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Sí. Adicionalmente, yo quiero agregar que esta figura de primogénito está muy presente en todo el Antiguo Testamento y también hace alusión al Salvador. Cuando se, en la tribu de Levi, en general, en las tribus ofrecía expiación por los primeros hijos, justamente porque eran dedicados al Señor, a menos que se pagara como una compensación, pues, para liberarlos de esa tarea. Y se refiere a Cristo como el gran sumo sacerdote, que si bien no es de la tribu de Levi, sí pertenece al sacerdocio mayor. Entonces, estas figuras de primer hijo primogénito, el primero que, incluso entre la sucesión de reyes, que fue algo que se vivió en el Antiguo Israel, hacen alusión también a Cristo. Y puedo pedirles un favor mientras estamos aquí, porque en inglés, y de hecho, o sea, hermanos, van a decir a veces, la iglesia no traduce todo, y bueno, no traduce todo. Pero si ustedes buscan el término primogénito en el diccionario bíblico, por lo menos en la página sub, no está. Y de hecho, yo traté de buscarlo en español, no lo encontré. Yo solamente encontré firstborn. Y lo que la iglesia dice como firstborn o primogénito en inglés, también reafirma lo que acabamos de decir. Dice en el segundo párrafo, y de hecho podría leer todo, pero habla un poquito acerca de cómo se entiende primogénito en el Antiguo Testamento. En el segundo párrafo de esto, y si lo encuentran ustedes en español y dice algo diferente, díganme, pero yo no lo encontré. Dice en este párrafo de primogénito en la página de la iglesia, y de hecho les voy a mandar el enlace para que lo tengan por ahí, pero dice, Jesús es el primogénito de los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, el unigénito del Padre en la carne, y el primero en resucitar de entre los muertos en la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia. Y cita la escritura de Colosenses 1, del versículo 13 al versículo 18. Entonces, en esta definición de primogénito en la iglesia, en la página, ellos dicen sí, es el primogénito de los hijos espirituales, es el unigénito en la carne, y es el primero de la resurrección de los muertos, y se me hace muy interesante que citan a Colosenses, para que tenga él en todo la preeminencia. O sea, que él ha sido el primero en todas las cosas, desde el primer, desde que podemos, no sé, entender tiempo, o de lo que se habla en las eternidades, y de hecho sí, su nombre es el primero, o alfa y omega, el principio y el fin. Pero en este caso, lo reitero un poquito más. Y si lo encuentran en español, díganme, si no les voy a mandar este enlace, porque no lo encuentro en español. Ahora, también, bueno, aquí dice Pepe Mercado que el Pesaj, la Pascua Judía, se refiere a los primogénitos y solo a ellos, sino al pueblo. Ahora, interesante también lo que estemos pensando, porque desde nuestra visión sería, ay, nada más porque fue el primero tiene derecho a todo eso. Estamos obviando todo un proceso, porque Cristo llegó a ser semejante al Padre, y eso implica su amor, su compromiso y responsabilidad para con nosotros. Finalmente, él fue el quien llevó a cabo la expiación. Entonces, no es solo como luego nos pasa entre hermanos, ¿no? Ah, es que lo quieres más, ¿no? Simplemente es, aquí se está obviando o resumiendo un proceso que seguramente fue bastante complejo como para entenderlo ahorita, y un proceso que se ha aprendido solo de manera simbólica. Ejemplo, el hecho de que un primogénito en el Antiguo Israel estaba dedicado al servicio y prácticamente él perdía su libertad y su vida por dedicarse al servicio al Señor. Entonces, Cristo no tuvo esas libertades, a lo mejor en la vida terrenal, de las que nosotros gozamos, porque él no vino a equivocarse, él vino a cumplir una misión, y aun cuando le resultó pesada, él la cumplió, ¿no? Entonces, por ahí hay un proceso que estamos a lo mejor no conscientes de todo lo que implicó, pero definitivamente algo que es importante dejar claro no fue porque era el favorito y el al que le dieron todas las atenciones y le compraban todos los juguetes, ¿no? Yo creo que hasta aquí haría una pregunta, y yo sé que van a comentar más, pero hasta ahorita de los hermanos o aun ustedes, ¿ha cambiado algo de la pregunta inicial que hemos hecho? O sea, nos sentimos más irrespetuosos hablando de Jesucristo como nuestro hermano mayor, ¿nos sentimos un poquito más cerca? No sé, yo creo que sigo en la misma posición de que no me hace ruido el hermano mayor, pero bueno, no sé ustedes, pero igual, ibas a mencionar algo, Chava, perdón. Sí, quiero comentar, el hermano Julio, a las 8.42 de la mañana nos dejó este mensaje, no entiendo por qué se complican tanto la vida, lo que están haciendo es confundir los conceptos. Pero luego a las 9.25 nos dicen, gracias por habernos metido en este embrollo filosofal, se ve que eres abogado. Hermano, si necesitaron la bronca, decimos en México, llame a Chava, porque él va a pelear, no importa que no gane, pero va a pelear. Eso por lo menos dice bien de él. Y aunque no gane, sí cobra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!